Día 867. Hoy traemos muchas actualizaciones desde la dirección de Kurahove. Aquí, en las últimas semanas, las fuerzas ucranianas han frustrado sistemáticamente todos los intentos rusos de avanzar más hacia el oeste desde Novomihailivka, empleando tácticas de varios niveles diseñadas para agotar a las fuerzas enemigas y minar su capacidad de combate. Esta implacable defensa ha ejercido una importante presión sobre los mandos rusos, obligándoles a buscar estrategias alternativas para romper las líneas de defensa ucranianas. En consecuencia, decidieron abrir un nuevo vector de ataque al sur de Novomihailivka para encontrar una brecha. En primer lugar, para lograrlo, decidieron utilizar la pequeña aldea de Solodke como plataforma de lanzamiento para un ataque sorpresa al oeste de Bodiané. El grupo de asalto ruso inicial estaba formado por dos tanques, como puede verse en este vídeo geolocalizado. Mientras intentaban cruzar los campos abiertos entre las dos aldeas y alcanzar una línea de árboles que pudiera servirles de posición, se encontraron de repente con un campo de minas ucraniano. El segundo tanque explotó primero e instantes después el blindado que iba en cabeza también topó con una mina antitanque, estallando en llamas. Aunque este ataque terminó en desastre para los rusos, más tarde consiguieron capturar la línea de árboles y empezaron a fortificar su posición en previsión de la respuesta ucraniana. Los ucranianos comprendieron que no podían permitir que los rusos se establecieran en la línea de árboles, ya que supondría una importante amenaza para sus líneas de defensa cerca de Kostiantinivka y podría exponer su flanco sur. En consecuencia, respondieron casi inmediatamente desplegando un vehículo blindado de combate Bradley para encabezar un contraataque destinado a despejar la presencia rusa de las líneas de árboles. Las imágenes geolocalizadas muestran al Bradley avanzando a gran velocidad mientras lanza fuego de su presión con su cañón principal. El efecto intenso y devastador de esta potencia de fuego es evidente, ya que el vehículo se acerca a varios metros de la línea de árboles y sigue infligiendo daños a los rusos desde muy cerca. Posteriormente, el grupo de asalto de infantería ucraniano desembarca y comienza a despejar las trincheras utilizando diversas armas, incluidas granadas. Momentos después, la tarea está terminada y llega otro Bradley que envía tropas adicionales y evacua a un soldado herido. Los blogueros militares rusos reconocieron más tarde que el resultado de este contraataque fue un éxito, ya que los ucranianos recuperaron las posiciones en la línea de árboles. Las imágenes originales y sin censura de todas estas operaciones se pueden encontrar en nuestro canal de Telegram. El fracaso de este esfuerzo ruso empujó a sus comandantes a intentar de nuevo un asalto directo contra Kostyantinivka. Como se recordará, la mayor parte de los ataques anteriores en esta dirección se produjeron al norte del pequeño lago que divide al pueblo del pequeño asentamiento de Paraskovivka. Esta vez, sin embargo, los rusos optaron por atacar desde el lado sur del lago. Un vídeo geolocalizado de la zona muestra a un vehículo blindado de combate ruso intentando cruzar el campo utilizando un enfoque similar al del anterior ataque ucraniano. Aunque el vehículo consigue avanzar brevemente, pronto topa con una mina y explota, lo que lleva a los miembros supervivientes de la tripulación a abandonar los restos y buscar cobertura. Minutos después, un segundo vehículo es destruido por los defensores ucranianos con un misil guiado antitanque y posteriormente rematado con un dron kamikaze. La siguiente escena del vídeo revela la rápida escalada de la situación ya que vemos los restos humeantes de seis o siete vehículos blindados rusos en llamas, todos alcanzados y destruidos en la misma zona, convirtiéndola efectivamente en una zona mortal. En el vídeo pueden verse varias explosiones más, que demuestran la eficacia de la defensa ucraniana a la hora de rechazar esta nueva ofensiva rusa. Los ucranianos decidieron entonces mantener su campaña proactiva para impedir que los rusos acumularan grandes fuerzas atacando sus posiciones, escondites, personal y vehículos. Los soldados de la 79ª Brigada de Asalto Aéreo ucraniana publicaron varios vídeos en los que mostraban sus enfrentamientos con diversos objetivos enemigos en la zona. El primer vídeo destaca el hábil trabajo de sus operadores de drones FPV a los que se ve atacando tropas rusas en los campos abiertos y entre las ruinas de Paraskoviivka. El pequeño pueblo, que casi no ofrecía cobertura debido a los intensos combates, se convirtió en un punto focal para los ataques ucranianos. Para eliminar cualquier amenaza potencial, los ucranianos optaron por demoler varios edificios grandes que quedaban con bombas aéreas tras detectar la presencia y actividad rusas en ellos y sus alrededores. Estos potentes ataques de las fuerzas ucranianas volvieron a socavar a las ya exhaustas tropas rusas en la zona, impidiéndoles de hecho continuar sus intentos de avanzar hacia el oeste. En resumen, la tendencia en la dirección de Kurahove sigue siendo desfavorable para los rusos, ya que no consiguieron tomar más terreno al oeste de Novomihailivka y todos los avances se perdieron rápidamente debido a los intensos contraataques ucranianos. Al mismo tiempo, los ucranianos siguen no solo frustrando todas las ofensivas rusas, sino también impidiendo proactivamente que formen un grupo de asalto mayor y aseguren posiciones con amplios ataques de drones, artillería y aéreos. A largo plazo, esto no solo está agotando a las fuerzas rusas hasta un nivel alarmante de degradación, sino que también está permitiendo a los ucranianos rotar sus tropas y llevar a cabo operaciones relámpago aún más audaces. Si estás en contra de la invasión de Ucrania y quieres apoyar nuestro trabajo diario, considera hacer una compra en la tienda online UA Supporter. Aquí podrás encontrar un gran número de productos con símbolos ucranianos, no solo para mostrar tu apoyo a este canal, sino también a Ucrania. El enlace a la tienda online está en la descripción. Gracias por estar ahí un día más y hasta un nuevo reporte.